saludos bienvenidos una vez más a mi canal domotica gangan el canal de las casas inteligentes y hoy voy a traer un vídeo flash porque bueno no tenía pensado hacer vídeo pero lo voy a hacer porque bueno se me vino a la mente de que porque hay personas que todavía no han comenzado a tener una casa inteligente en 2023 y bueno como sabrás tenemos muchos vídeos en el canal con muchos de estos equipos que están aquí estos dispositivos faltan aún más sólo que no caben aquí en esta pequeña mesa pero sí me gustaría invitar a las personas a que comiencen a tener su casa inteligente porque se están perdiendo de muchos beneficios que tiene el tener la casa inteligente ya bueno yo te invito a que en nuestro revises nuestro canal y te hagas un maratón en vez de netflix te va te va a haber un maratón de domótica gangan que bueno están cada uno de estos dispositivos también hay un curso gratis en el canal de youtube que bueno te va a estar mostrando aquí este es el canal por si es primera vez y bueno hay muchos muchos vídeos que puedes ver y bueno te van a ayudar aquí está el curso de casa inteligente está por parte y te va a ayudar bastante a bueno a tener una idea y a entender de lo que se trata la casa inteligente también bueno hay equipo que por ejemplo dependiendo de la casa o de lo que quieras hacer bueno te van a convenir mejor y no vas a gastar tanto de todas maneras hoy en día cada uno de estos dispositivos ya no son costosos pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que bueno tienes que saber más o menos por dónde comenzar y bueno en nuestro canal te invitamos en nuestro canal de youtube hay muchos dispositivos y te van a dar una idea por ejemplo este que está aquí lo pudiera utilizar un panel y te va a servir para comenzar tu casa inteligente ya que es una puerta de enlace sí por lo que es un dispositivo bastante completo bueno este es el nuevo este una alexa por si no sabes que un asistente virtual va a poder controlar los dispositivos que están aquí a través de la voz con este dispositivo que es altavoz tú le dices alexa y ella se activa también está el ihost que es un dispositivo completamente en local por lo que no depende de internet pero no va a poder tener acceso remoto para bueno controlar tu casa inteligente remotamente pero si sigues viendo el canal va a poder enlazar este dispositivo con este dispositivo y ahí si vas a poder verlo remotamente de la aplicación cuestión de que bueno revise el canal de youtube porque si me pongo a explicar cada uno de estos dispositivos pasaríamos muchísimas horas pero si mi llamado es que comience tu casa inteligente porque traer bastante beneficio esto que está aquí por cierto por lo que para los que no han revisado el blog que no es tu un raspberry pi aquí tengo y yo y han bajado de precio los raspberry y salió el raspberry pi 5 que bueno la información está en el blog que te lo voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario de todas maneras nos puedes buscar en internet domótica ganga pero si hay muchísimas funcionalidades y ahorita viene un dispositivo bastante bueno que nos va a estar llegando y a los usuarios les va a gustar bastante porque es un sistema que me preguntan mucho entonces hay de todo para crear tu casa inteligente hay aquí faltan más equipos sólo que no caben debes revisar el canal investiga sobre las casas inteligentes y si quieres ir aún más allá te invito también a que bueno tenemos cursos online tenemos asesoría vuélvete miembro exclusivo del canal también eso ayuda mucho y bueno mi invitación es a que comiences tu casa inteligente poco a poco con nuestros vídeos y bueno los futuros vídeos que vendrán en nuestro canal de youtube por cierto gracias por el apoyo hemos llegado a los 4000 suscriptores hace pocos días gracias a ustedes y bueno creo que este pequeño vídeo así rápido o random como dicen lo quería hacer pero que esto les anime y bueno un saludo y nos vemos pronto